Ya, ya, fuck todas, menos la mía, es la mía Fuck todas, ya, menos la mía, me gusta, desde que viajaba en tranvía Cuando nadie me creía y me decía que no llegaría lejos con mi poesía Mala mía, la vida va dando sus vueltas, me besaba igual cuando no tenía pa' la renta Nunca le importaba mi tipo de vestimenta, recuerdo que decía que yo llenaría la cuenta Me besó en la frente, me persinó de nuevo, alistaba las maletas, sabía que esto no era un juego El problema en sus amigas, le decían, es mujeriego, y lo bueno de lo nuestro, mi reina, que no lo niego Me volvería loco, mijo, aunque estuviera ciego, por eso bolso Gucci, le traje un abrigo nuevo Hoy, langosta, ayer, ni sushi, como el cantante me siento, ya ando buscando a mi puchi Esto es para ti mi amor, que estuviste siempre contra la corriente Me diste tu calor, te amé desde los 20 y disfruta mi presente Esto es para ti mi amor, que estuviste siempre contra la corriente Me diste tu calor, te amé desde los 20 y disfruta mi presente Antes no tenía dinero pa' invitarte, pero siempre tuve amor pa' regalarte Nunca me hizo falta nada pa' gustarte, pero Dios brindó y ya nunca va a faltarte Ya, 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 deja que te bese el cuello, amor para mi niña, billetes para mi sello Lo que le haga falta yo salgo y se lo camello, pues sé que tú me cuidas por si en la calle me estrello Olvida tu pasado, no es necesario medirme, nadie quiere como yo te quiero Tengo que decirle, si preguntan si soy vago, diles que soy vago firme Dame un beso de esos, como para despedirme Esto es para ti mi amor, que estuviste siempre contra la corriente Me diste tu calor, te amé desde los 20 y disfruta mi presente Esto es para ti mi amor, que estuviste siempre contra la corriente Me diste tu calor, te amé desde los 20 y disfruta mi presente Ya, ya, ya 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 Yeah Gracias.